La tentación nunca viene de Dios, la prueba sí, Dios prueba, pero no tienta. La tentación es, por ejemplo, por poner un ejemplo común y corriente, la tentación es esto, ya no le amo a mi marido, le quiero dejar. Es una tentación porque eso jamás viene de Dios. Dios nunca va a decir, viese que esta no le ame más a su esposo para que se pierda ese matrimonio. Es una tentación, es espiritual y hay que pelear espiritualmente. Es un engaño. Otro. Nadie puede decir, Dios me envió una prueba. La secretaria nueva de mi trabajo está demasiado bien y posiblemente yo voy a caer en adulterio. Esa no es una prueba, es una tentación porque no tiene como fin edificarte, tiene como fin destruirte. Ahora, ¿puede ser una prueba de una enfermedad? Puede ser una prueba para el cónyuge a quien el esposo o la esposa está siendo tentado, ¿me explico? Para mí es una prueba que mi esposa me diga, no te amo más. Para ella es una tentación. Y ambas cosas se vencen si uno está parado sobre la roca. Un hogar que está dedicado sobre la roca no cae. Un hogar que está dedicado a ser un hogar para el esposo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.